Que el gobierno del estado de Jalisco ha otorgado en adjudicaciones directas 1.547 millones de pesos que no fueron licitados, aseguró el contralor ciudadano Jorge Carlos Ruiz Romero. En entrevista con señal informativa, indicó que lo anterior es algo que viola la ley, pues tendrían que haberse licitado las compras al no tratarse de casos urgentes. Hay 1.547 millones de pesos comprados tan solo en lo que va de la administración al 2019 sobre insumos médicos y de cuestiones que tienen que ver algún tipo de participación de grupos para hacer este tipo de compras. No es posible que este tipo de adjudicaciones sean directas, que rebasan en ocasiones hasta más de 20 millones de pesos a una sola compra y pues nadie les dijo por dónde le dieran o con qué proveedor. Mucho de esta información que se les está compartiendo, pues estos 1.547 millones de pesos está dentro de la empresa ISA farmacéutica, ya señalada por ahí por cuestiones que tienen que ver con irregularidades. Aseguró que por la cantidad señalada se ingresaron denuncias en la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría Ciudadana, pero al momento no se ha dado respuesta a ninguna de las querellas. Con las imágenes de Gibran Albín, señal informativa Rafael Hernández.